Entonces se ponen, al menos yo, al menos lo conocí en, no sé yo, no lo conocí en ninguno, pero hay lugares donde se ponen ciertas reglas como generales, que son totalmente discutibles, pero en el fondo donde la comunidad tiene participación, entonces es la comunidad la que puede seguir viviendo dentro de la reserva, pero tiene un límite de tala, y solamente pueden sacar tantas reglas al año, que a veces fue como, no es que, depende, la que yo conocí era el Tamaruguel, que era mucho menos, porque era el norte, no sé, costaba mucho sacar árboles, pero tienen ese límite, pero pueden seguir viviendo dentro, les reconocieron todos los tratados indígenas, no sé si pueden ser, ellos son dueños de la tierra, pero la tierra está dentro de la reserva, pero ellos siguen siendo tan detalles, ellos pueden herdarles, tienen todos los derechos, ellos tienen derechos sobre el agua, ellos tienen derechos si quieren dejar o no pasar a los visitantes a su parte del parque, pero ellos tienen en el fondo que proteger en el fondo la tala y las vías inmensas, o sea, tampoco pueden, también tienen un límite de casa, pero en el fondo llegar son soluciones, quizás no ideales, pero son como mucho más participativas que una solución así, donde está la reserva y la gente como de dos camiones distintos. Acá hay un caso, yo me acuerdo, en la región de los ríos, donde una comunidad finalmente pudo sacar a la forestal y en 15 años, 20 años, reforestaron con nativos y tienen un sistema de croquedad comunitario, donde tienen asignado cuotas de sitios, además con un rollo de soberanía alimentaria y tienen un punto político ahí interesante, no me puedo acordar.